No soy un terrorista, soy un muchador socialista, y los niños por la justicia me juzgarán, y sobre los niños la historia me juzgará y me buscará un lugar adecuado, nada más peligroso. Exigimos nueva constitución política al servicio del pueblo, exigimos nueva constitución política al servicio del pueblo, exigimos nueva constitución política al servicio del pueblo, exigimos derecho a la libertad, presión y rebelión, exigimos. Derecho a la libertad, presión y rebelión, exigimos, derecho a la libertad, presión y rebelión, defender la vida de todos los sectores socialistas y revolucionarios del mundo. Argonía y libertad, banderas rojas, oces y martillos, a las masas caminos marcharán, y el partido luchando y fracasando. Volviendo a luchar, el triunfo alcanzará Cuando el Perú descansaba en la idea de que Sendero Luminoso había retrocedido con la muerte de Abimael Guzmán y la captura de sus adoctrinados sería solo cuestión de tiempo, la sombra del terror vuelve a renacer al conocer que el pensamiento Gonzalo continúa apoderándose de las mentes de quienes desconocen el verdadero rostro de su cúpula terrorista. Voluntad Transformadora es el nombre de la organización que la Policía Nacional ha vinculado con el grupo senderista que en los años 80s y 90s escribió en la historia del Perú una etapa de gran sufrimiento y terror. Por la violencia indiscriminada y el desprecio por los derechos humanos que los caracterizó. Luego de una labor de inteligencia realizada por la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional, el último jueves se logró detener a siete personas que funcaban de profesores o activistas de adoctrinamiento de la ideología, marxismo, leninismo, maoísmo y pensamiento Gonzalo en la región de la libertad. Así operaba Voluntad Transformadora. De la forma más cobarde y ruin, esta organización criminal había involucrado a niños, niñas y adolescentes a quienes en varios videos registrados por la PNP se les ve repitiendo arengas y cantando los himnos del grupo terrorista. Para las autoridades, este organismo se dedicaba a captar a niños y adolescentes con la finalidad de adoctrinarlos en el pensamiento Gonzalo. De acuerdo a la investigación del grupo policial, el líder de Voluntad Transformadora, Juan Santos Romero, 50 años, es un excarcelado senderista. El cabecilla junto a otras personas llegaban a las escuelas y otros lugares de reunión con ayuda humanitaria para primero presentarse como una persona solidaria. Luego, con un discurso repetitivo, persuadía a sus oyentes a que el pensamiento Gonzalo era algo bueno y necesario para generar un cambio en el país. En su trabajo de masas, hablaba sobre la necesidad de la asamblea constituyente, el derrocamiento del gobierno y la presunta injusticia que vivían los sentenciados en Lima como la terrorista Elena Iparraguirre. En varios materiales audiovisuales se ve a niños cantando, incluso dando discursos característicos de la cúpula, participan junto a otros padres de familia y adolescentes en varias reuniones que se promocionaban en las redes sociales como Facebook. ¡Viva Voluntad Transformadora! Organización revolucionaria antiteriorista ¡Viva Voluntad Transformadora! Organización revolucionaria antiteriorista ¡Producción nacional y trabajo para el pueblo! Aplastar y combatir a los grandes mujeres Inaccionarios, aplastar y compartir a los demás derechos de los interaccionarios. Aplastar y compartir a los demás derechos de los interaccionarios. Exigimos nueva Constitución Política al servicio del pueblo. Exigimos nueva Constitución Política al servicio del pueblo. Exigimos derechos de la libertad, presión y rebelión. Exigimos derechos de la libertad, presión y rebelión. Defender la vida de todos los trabajadores socialistas y revolucionarios del mundo. desde el gran batida de todos los luchadores socialistas y revolucionarios del mundo. ¡Viva el primero de enero! ¡Año de muchos éxitos y victorias! ¡Viva el primero de enero! ¡Año de muchos éxitos y victorias! ¡Viva el primero de enero! ¡Año de muchos éxitos y victorias! ¡Palmas, compañeras, compañeros! El antepartido comunista, ropa cero de la revolución y el desacuerdo con el hoy concompatiente con marxismo la meta conquistar con marxismo la meta conquistar en la dolar con Mars, Lenin y Maus los que sienten que pasa el mismo sol guía siempre, partido proletario al futuro, armonía y libertad banderas rojas, oces y martillos a las masas camino marchará y el partido luchando y fracasando volviendo a luchar, el trunfo alcanzará volviendo a luchar, el trunfo alcanzará volviendo a luchar, el trunfo alcanzará viene el marxismo, Leninismo y Maus con el señorito González Acá en representación de voluntad transformadora es nuestra organización política en donde que nosotros nos basamos en el marxismo, Leninismo y Maus y nosotros somos revolucionarios por convicción y no por obligación porque es el único camino porque también no recordar en los años 80 de repente para muchos es algo aterrador porque tenemos de repente vendados los ojos en los años 80 se inició acá la lucha armada en nuestro país en donde muchas compañeras dieron su vida por cambiar esta vieja sociedad y lo hicieron con convicción convencida de lo que estaban haciendo y de acá un saludo tan importante a nuestro país que hasta ahora están condenadas de por vida como tenemos a nuestra compañera Elena Iparraguerre Reboredo se encuentra condenado a una pena de muerte porque tiene cadena perpetua pero a pesar de ello ella sigue luchando por el bien del pueblo a pesar que muchos lo tiraron de delincuente terrorista pero terrorismo hace el propio Estado con sus leyes manévolas que mata de hambre al pueblo ese es terrorismo y eso jamás lo queremos reconocer si ven a un grupo armado que somos socialistas que dicen terroristas no hay que acerquese a ese grupo porque son delincuentes pero déjenme decirles que nosotros los marxistas lenistas maoistas estamos en contra de todo tipo de abusos y combatimos día a día el machismo y acá nosotros somos bien flexibles y somos consecuentes con lo que pensamos en esta fecha tan importante decirles que reciban un abrazo caluroso de parte de nuestra compañera Elena Iparraguerre que se encuentra prisionera política en Lima en una cárcel en las peores condiciones les manda un abrazo y un saludo fraterno y sigan adelante luchando por convicción propia y no se dejen pisotear por el machismo por el hombre jamás la cárcel no soy terrorista nada niño soy luchador socialista soy un luchador socialista y los niños por la justicia me juzgará y son los niños la historia la historia me juzgará y me buscará un lugar adecuado nada más que no dice de los niños que no dice de los niños cantando adiós ¡Gracias! ¿Por qué adoctrinaban a los niños, señorita? 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 ¿Por qué? ¿Por qué le pasé esos videos con cánticos senderizas? ¿No le da vergüenza, señor? ¿Cuidado, cuidado, cuidado? ¿No es usted? ¿No es usted? ¿Hay un niño en contra? ¿Imágenes que demuestran esos dos elementos, señorita? ¿Por qué miente? Las investigaciones también señalan que la cúpula de este grupo habría realizado incluso acciones de embanderamiento en la ciudad de Trujillo, entre otros actos a favor de Sendero Luminoso. Este grupo sabía que en los jóvenes estaba la facilidad para adoctrinamiento. ¿Crees que esto no se ha cortado de raíz? ¿Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones? Hasta luego.